¡Muy buenas tardes! Nos encontramos con el maestro José de Jesús Morales Hernández, maestro, investigador de la Universidad de Guadalajara y docente, autor de tres libros, en este caso Memorias de un Guerrillero, Los Vuelos de la Muerte, Noche y Neblina y su más reciente obra que es ¿Y dónde quedó la izquierda? En esta ocasión le hemos pedido de favor nos dé su visión acerca del neoliberalismo y la educación. Maestro, muchísimas gracias y pues adelante, ¿cuál es su visión? Sí, muchas gracias. Bueno, es claro que el neoliberalismo nace del liberalismo, el liberalismo de Adam Smith, que a su vez surge pues en el derrotamiento de la época feudal. Y que su máxima política pues es la riqueza a manos particulares, quitarle al Estado la administración económica. Y agotado el modelo liberal, del liberalismo, nace el neoliberalismo como una avaricia pues del capitalismo de explotar más a los países que ellos tienen dominados. Cuando nace el neoliberalismo aquí en México, nace en la época, el proyecto nace con Miguel de la Madrid, pero se lleva a cabo y se firma con Carlos Salinas de Gortari, que es el Tratado de Libre Comercio. Por eso en entrevistas recientes dice Coparmex, no Estado, si tú requieres recursos, pues hazlo de los impuestos de donde tú quieras, pero tú no puedes regular los precios. Porque esa es la política pues neoliberal. La administración del Estado es solamente cuidarle los recursos al gran capital. Ese es el neoliberalismo. De acuerdo a esta, podríamos llamarle modelo económico corriente, ¿cómo consideras tú que le afecta a la educación? Bueno, pues muy fuerte, muy fuerte porque los proyectos sociales no entran en este modelo económico. Aquí la política del neoliberalismo es el máximo de ganancia. Por ejemplo, para ellos no existe la palabra felicidad. Su máxima es tú o yo. Y por ejemplo, el otro modelo económico es tú y yo. No, el desarrollo humano social no existe para el capitalismo. Por lo tanto, las políticas sociales están prohibidas, incluida la de la educación. Se cumple un poco en admitir plantilla en educación por cubrir apariencias. Pero vemos cada día, pues por ejemplo, en nuestra propia universidad, la Universidad de Guadalajara, a licenciatura tenemos más del 80% de rechazados. Y las escuelas particulares, pues muy contentas con tanta mercancía que les reditó utilidades. Entonces, no entran en la educación en este modelo económico. Afortunadamente, ya está desgastado. Como buen depredador, se está comiendo sus propias entrañas. Hablas de que está desgastado. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, que bueno, siempre ha estado muy castigada. Y ya otros países que están viendo que realmente el hecho de que haya crecido la pobreza y no se haya invertido en educación, que no le haya interesado invertir en educación, bueno, esto ya se les está revirtiendo. Claro, eso indica, pues, quién tiene la razón. Son dos formas muy diferentes de llevar a cabo un modelo económico. El neoliberal, que inclusive hasta lo globalizaron, lo globalizaron, globalizaron las injusticias. En contraposición contra el otro modelo económico, el que administra el Estado, que es la economía planificada, para revertir esas grandes utilidades en proyectos sociales. En contraposición con la neoliberal, que es el máximo de utilidades a manos particulares, que no regresan a los proyectos sociales, totalmente diferentes. Por eso, aunque Cuba esté tan bloqueada, pues nos ha demostrado que desarrollen ahí su economía planificada, nos ha demostrado cómo con poco hacen tanto. Es el país más culto de toda América Latina y el Caribe. ¿Por qué lo afirmo? Porque la UNESCO hizo un estudio, los revisó, los analizó, los examinó a todos los países de América Latina y el Caribe, y de una puntuación de 400 puntos y una media de 250, Cuba sacó 350 de calificación. Bastante, bastante. Bastante. No existe un solo analfabete en Cuba. Entonces, eso le molesta mucho al imperio, al imperio norteamericano, que dice, oye, eres un mal ejemplo, porque tú les das... En el modelo económico de Cuba, que es el planificado, es el país más, en primer lugar en el mundo, en medicina preventiva, en el deporte, en todo están creciendo. Entonces, los demás países del cono sur, siguiendo el ejemplo de Cuba, están haciendo lo mismo, reduciendo horas de trabajo, más salario, más a la educación, más a los proyectos sociales, cuando aquí, los países que dependemos del imperio, vamos en picada, tocando fondo. Tenemos el país más violento, más analfabeto, más corrupto. No es el camino. Para mí es el camino de una economía planificada, no la economía. ¿De qué nos vamos a ganar nosotros con presumir que con este modelo económico neoliberal tenemos al hombre más rico del mundo si tenemos gente que está muriendo de hambre? Así es. Tenemos que cambiar esas políticas y se logran solamente con cultura. Con cultura, con educación, el hombre se transforma, el hombre transita la civilización, es otro hombre, el hombre desarrollado en todos los aspectos de la vida, solamente con cultura, con educación. y no la están cancelando, no la cancelan cada día. Y invierten más en lugar de educación, entonces hay que invertir en los grupos de represión, las policías. Y sí, fíjate que de alguna manera también me llama mucho la atención el hecho de que las universidades privadas, en este caso, pareciera como que están formando solamente técnicos, es decir, no quieren gente pensante. También el modelo neoliberal quiere apoderarse también de todo lo que son universidades para tener el control total y absoluto. No, es que son de ellos. La parte no pensante es la más sujeta a dominarla. Por eso se exigen a las universidades tú fórmame solamente gente cibernética, mano de obra calificada, solamente. Pensante no. Y yo acabo de salir de sociales, acabo de terminar mi licenciatura, mi maestría, voy al doctorado, todo en sociales, lo metí, lo encaucé a la investigación social. Y veo yo los doctrinistas que estábamos llevando nosotros en nuestra propia Universidad de Guadalajara, son los pensantes, los doctrinistas pensantes del imperio norteamericano, los Ahermas, los Posner, que son kantianos, y vean lo que dice, dice lo de justicia social, lo de solidaridad, lo de equidad, es ético, por lo tanto es voluntario, no te lo puedo dar y si te lo doy, dice Posner, será un acto de altruismo y dice Ahermas, será un acto de bondad, Kant, pues será de caridad, no puede ser, no podemos transitar así y esos son los doctrinistas que estamos viendo en nuestra propia Universidad y yo siempre discutí, tenemos que ver otras corrientes de pensamiento porque entonces la investigación que estamos haciendo no es dialéctica, es metafísica y eso no es científico porque tenemos que demostrar si una corriente de pensamiento es correcta o no, anteponiéndole todas las corrientes de pensamiento científico y pertenecen a la dialéctica, tesis, antitesis, causa y efecto, las leyes, las leyes de los contrarios, solamente así podremos tener una síntesis y eso no lo vemos en las aulas universitarias, tenemos una cultura muy baja de nivel, muy bajita de nivel, por eso estoy y escribe y escribe y escribe llevando esas otras corrientes de pensamiento y si estoy equivocado, bueno, hay que debatirlo, el tiempo nos dio la razón, en el liberalismo, en el propio imperio norteamericano se fue a la deriva y lo comentaba como buen depredador comiéndose sus propias entrañas, ¿cómo nos va a ir a nosotros? peor, porque dependemos del imperio y ahora peor de dos imperios, el español y el norteamericano, la banca española y todavía teníamos a dirigir nuestras políticas de Estado un español, claro, y a nuestras finanzas, a la economía, una persona, Agustín Cártez, que nos lo manda el Fondo Monetario Internacional, de donde vamos a decir viva la independencia en el 200 aniversario. Ahora estamos más dependientes que en aquel tiempo. Totalmente, totalmente, por eso cuando ellos vienen dominando las economías desde el tiempo de los deístas, desde el tiempo de los absolutistas que les arrebatan a los deístas la economía, la gran aristocracia y a la gran aristocracia se la arrebatan los iluministas como los grandes pensadores que es la gran burguesía oligarquica criolla. Entonces se quedan con todo el control y dicen hasta aquí, hasta aquí llegó la historia, por eso Fukuyama dice aquí es el fin de la historia y de la ideología, ya no pueden existir ni izquierdas ni derechas ni burgueses ni proletarios, ya nosotros representamos todo, pero da la casualidad que no fue cierto, ahí está la muestra ahorita en este momento. Así es. Y le surgió, en el siglo pasado le surgió un grave problema a esta gran burguesía que salió triunfante con las corrientes de pensamientos de los iluministas donde forman el estructuralismo, postestructuralismo, modernismo, postmodernismo, liberalismo, neoliberalismo y ahora andan con una tercera vía desesperados como camuflajear su sistema de explotación que no les ha funcionado ya, se está agotando porque le surgió sorpresivamente una nueva clase social, el proletariado y la corriente filosófica científica de pensamiento de Carlos Más, Ferrerico Engels y Lenin. Y a hoy, bueno, ¿qué vas a hacer con esa clase social que tienes marginada y que está muriendo de hambre? Se te va a revelar. Eso causa violencia. Esa violencia económica, esa causa, esa violencia económica le rebota una violencia real, física, cuando dice, bueno, prefiero morir luchando que morirme de hambre. Que morirme de hambre, así es. Entonces, no, no funciona, no funciona ya el modelo neoliberal. Está totalmente agotado. Solamente está trayendo desgracias. Para nuestra propia economía no nos permite desarrollarnos. Nosotros necesitamos desarrollarnos como país y para eso necesitamos abrir las aulas a las corrientes de pensamiento científica. Y debe de estar la universidad al acceso de la sociedad. Y no es así. Bueno, ese es el fin. La universidad, la del Estado, tiene un compromiso con la sociedad. Pero lo que no se entiende es que el Estado-Gobierno es el administrador, solamente administrador de la gran burguesía. Y la gran burguesía, su modelo económico, no permite que ellos participen en esas políticas de administración económica. Decía Jean-Paul Sartre, el hombre debe tener libertad, pero también debe tener conciencia. ¿Qué pasa en este caso cuando de repente el alumno se cree libre, pero no tiene conciencia de la realidad en la que está viviendo? Bueno, se cree en una falsa libertad. El que te dejen transitar por cualquier calle eso no es libertad. La libertad radica en el pensamiento. Y el pensamiento es que tengas la capacidad analítica, crítica de tu situación real, que es lo que te da la conciencia de clase. Si no, y es lo que ellos ocultan, que no tengas conciencia de clase para que no 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 puedas descubrir al causante de tus desdichas. Cuando tienes conciencia, ahí sí ya se les acabó el teatro de su famosa libertad, una libertad que no existe. Ve por ejemplo la 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 justicia vendada con un escudo y una espada. Tiene un mensaje, está vendada para que no vea lo que hacen a nombre de ella y los proteja. Y quieren hacer parecer que la justicia no tiene ahora sí que a nadie como como preferido, ¿no? Es decir, la justicia es ciega, es igual para todos. No, 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 no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que no quieren que vean las 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 anomalías que hacen a nombre de ella. Para eso dice tú tápate los ojitos. Tú no veas. Tú no veas lo que estoy haciendo. Tú me justificas. Ellos inventaron la justicia, ellos inventaron el derecho, esa gran burguesía. Ellos crearon esos nuevos semidioses. Se llaman semidioses, así los llama John Paul Afargue, ese gran filósofo que yo admiro mucho. Dice, después de los deístas, ellos crearon los nuevos semidioses, los iluministas, la justicia, la equidad, la solidaridad, la civilización, la humanidad, pero nada es para el gobernado y vean nuestra constitución. Es una falacia, totalmente, desde que empieza diciendo que es dogmática, en donde dice ahí que es la democracia, dice que es un estado de vida en un constante mejoramiento económico, social y cultural, pues si tiene esos tres requisitos no existe la democracia, en el cuarto los derechos de los niños, de la educación, de todo, no más dice tienes derecho, pero el estado nunca se obliga, tenemos que hacer una reforma constitucional en donde la norma se aplique para todos, el 25 constitucional diciendo que está dividido en clases sociales nuestra constitución, eso no es posible y nadie lo ve, tenemos que eliminar que sea para clases sociales, tenemos que hacer un contrato social, porque nos quieren también hacer creer en las aulas universitarias que es el contrato social de acuerdo a como decía Rousseau, es mentira, nunca se hace, nunca se obliga el estado y para que sea contrato social tiene que haber dos obligados y en este caso se le aplica la norma solamente al gobernado, el gobernante no, tenemos que modificar eso, pero en el modelo neoliberal dependiendo del imperio y con las corrientes de pensamiento clausuradas en las aulas universitarias pues estamos en un analfabetismo intelectual total. Y eso le interesa al capitalista desde luego. Totalmente, pues claro, porque entonces yo puedo manejarte sin que tú pienses, simple y sencillamente te hago técnico en la carrera que tú quieras y simple y sencillamente pues yo administro tu dinero y te doy lo que yo creo que tienes derecho a ganar, ¿no? entre comillas. Sí, mira, por ejemplo, ¿qué justifica la justicia? ¿Le da legalidad? Por ejemplo, la explotación del hombre por el hombre. Es un delito, tendría que ser un delito. Tendría que serlo. Y no lo es porque lo justifica y el gran explotador se siente tranquilo porque le da su salario mínimo al trabajador de 49 pesos y después ya con eso alcanzas a sobrevivir para que otro día regreses a trabajar. Y el trabajador a su vez dice me están dando trabajo gracias, ¿verdad? Cuando en realidad es el que está construyendo. Pero vemos cómo aumenta el gran índice de suicidios. Sí, 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 sí. Hace unas semanas se veía el caso de una jovencita que al verse sin trabajo decide mejor quitarse la vida y otros más y muchos más. Sí, un señor que deja un recado póstumo diciendo me quedé sin trabajo y no puedo encontrar y viene el mes de sembrino más agobiante todavía para él y mejor se suicida y yo comentaba en este suceso que seguramente yo estoy muy seguro de que esta señora era una persona honorable que mejor prefiere suicidarse antes que ser la vergüenza para su familia de delinquir para sacarlos adelante. ¿A dónde llega este modelo neoliberal salvaje? Es muy salvaje, insensible. Todo ganancias. Ganancia, 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 ganancia. Su máxima del modelo neoliberal es tú o yo y en la economía planificada es tú y yo. Así es. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Maestro, ¿qué le dejó la reforma del Estado de Salinas de Gortaria a la educación? Pues desgracias, desgracias. Le reconoce al clero sus canogías que le habían sido quitadas. Una organización pues con mucho respeto para los que crean pero tan nefasta porque crea alienación. En nombre de la fe voy y te 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 digo lo que hagas. Sí, pero piensan que no lo cree, no, 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 no lo sabe uno. Eso produce alienación. Produce locura. Así es. Produce locura mental. Está demostrado psíquicamente, produce locura. Entonces, vean en las mañanas a quien se consulta para la problemática del país. Al cardenal. Al cardenal. Así es. Me siento con un retroceso de 200, 300 años en los tiempos de la Inquisición y a eso regresamos. Entonces, no sé cómo, en qué cabeza cabe que este modelo neoliberal se pueda sostener. Yo, yo, por ejemplo, que participé en la lucha armada era por acelerar que se, que se fuera esto que está produciendo tanto daño. Quisimos acelerar el proceso para que no llegáramos a esto. Desempleo, no educación, un atraso. El, el país está en ruina y todavía para sostenerse llegaron al recurso de hacer alianza con el narcotráfico. Y hay otro problema. Y entonces a nuestros jóvenes les, en lugar de educación, en lugar de aula, les dieron droga y ya no tiene aspiraciones y resolvieron el problema. Entonces, que quieren atacar al narcotráfico, pues no es cierto, es su arma más poderosa para neutralizar a los jóvenes y yo, por ejemplo, como investigador, como muy preocupado por la problemática social, pues a mí me interesa rescatar a los jóvenes que vayan a un aula, a un aula, que no estén en la calle pidiendo limosna, aventando fuego, consumiendo droga, desintegrando familias, nuestros ancianos durmiendo en la calle. eso ha producido este modelo económico, en lugar de educación, marginación y lo justifican para que no pienses, preparan el discurso, ahora se le llama jerga, porque no quieren que lo identifiquen con Adolfo Hitler. él llegó al poder a través del discurso que le preparaba Goebbels, dice, el pueblo es ignorante, ellos tienen que creer lo que nosotros les digamos, llevan al poder a Hitler y entonces en los países nuevos de América oligárquicos, dicen, no hay que utilizar la palabra discurso para que no nos identifiquen que si somos de los mismos, vamos a utilizar la palabra jerga, esa están utilizando ahorita en las aulas, la jerga del discurso y lo difunden, lo dijo Zidniew Brzezinski en Afganistán dice, a ver afganos, Rusia los va a invadir, yo te voy a dar el arma con que los derrotes y le da un lanzamisiles y le dice, a ver ahí viene un helicóptero ruso, dispárale y lo vuela, dice, ya ganaste la guerra, entonces se emocionan los afganos y ganan la guerra, expulsan a los rusos y se voltea y dice, riéndose, dice, nosotros podemos matar a quien queramos en el mundo y echarle la culpa, quien queramos, no lo tienen que creer, así es el discurso y se aplica ahorita, a través del discurso, no lo difunden, o de la jerga, no lo difunden y se llama también funcionalismo, la máxima del funcionalismo es la que utiliza esta gran oligarquía, esta gran oligarquía, manejando el discurso, dice, nosotros vamos a hacerles creer lo que nosotros queramos, eso se llama funcionalismo y la máxima es evolución, sí, revolución, jamás, jamás, y eso es lo que vemos en las aulas, así es, funcionalismo, positivismo, difusionismo, discurso y puros doctrinistas del imperio, y bueno, bonito chiste, ¿dónde vamos a salir? Nosotros de este agujero, tenemos que salir a través de la educación y la educación, tenemos que verla que sea científica, dialéctica, y esa no la quieren, tenemos que llevarla a las aulas. Así es, maestro, pues muchísimas gracias, ya pronto estará en circulación tu nuevo libro. Ya está, ya está en circulación el nuevo libro y precisamente narro de eso, tenemos que retomar las nuevas corrientes de pensamiento, de eso trata, y ¿dónde quedó la izquierda? Si la extrema derecha se enquistó en el poder, ¿dónde está el contrapeso? De la izquierda. Excelente, bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias, esto fue la entrevista con el maestro José de Jesús Morales Hernández, investigador y docente de la Universidad de Guadalajara, que nos dio su visión acerca del neoliberalismo y la educación para la materia de Universidad y Sociedad del sexto A, turno vespertino de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!